Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho antes de partir Si lo hubiera hecho antes de sufrir Porque ya no hay tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubiera hecho antes de partir Si lo hubiera hecho antes de sufrir Porque ya no hay tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mí Solo me queda el hablar de mí Ya la preguntas por mí Ayer me dijeron que tú preguntas por mí Solo me queda el hablar de mí Ya la preguntas por mí Oh, 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 oh Y solo te queda el hablar de mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi Pregunta por ahí Pregunta por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi En mi ya no hay nada de ni las cosas Que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi Ahora tu lloras Ahora tu lloras por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi Me está buscando Me está buscando Ahora preguntas Pregunta por mi En Venezuela Allí en Colombia En Nueva York Santo Domingo Y Panamá y Puerto Rico En todas partes Y ella pregunta por mi ¡Suscríbete al canal!